Usa como mascarilla y deja que su retinol suavice las marcas del tiempo. Estas son las florecitas que hizo. Ah, sí, muy bien. Habla tú. A ver, ve diciendo qué es cada una. Estas son las florecitas que hizo mi tía y mi madrina. Una. Esa es verde. Beige. Roja. 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 Y la refirma aumentándola intensivamente. Y el madrina es firme en dos semanas. Para mí. Espérate pues, espérate. Vamos a probar. Ahí ve. Ya, ya y yo. ¿Qué quiere hacer? Comprueba la mejor calidad y precio que solo la fuerza Walmart tiene para ti en el martes de frescura. Si vete vas a rojo imperial a 59 pesos el kilo. Y al verla te acuerdas, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo va? Mesa de res a 79 pesos el kilo. Walmart. Precios bajos todos los días. En todo. Faltan 11 días para los Juegos Olímpicos del hombre. Oye, y la blanca. Esta de ese color que era. ¿Se la llevó la niña? Ah, sí, es cierto. Niños, mascotas y plantas. Ninguna mamá nos roce de aquí. Por mi casa la cocina. Esta señora ha visto bien como la chiquita. Se va con frío en rayos y forma en base de agua para proteger a la familia. Porque es efectivo para matar insectos y suave hasta con las plantas. Con suerte, me disculpa. ¿Qué es? Esta lleva dos telas. ¿Qué más se dice? ¿Qué más se dice? ¿Qué más se dice? ¿A la fiesta? ¿Qué más se dice? ¿Qué más se dice? ¿Qué más se dice? ¿Qué más se dice? Levanta esa, levanta la policía. ¿Cuál? Esa. Esa. Ok. Ahí está. Los hitos. Los hitos. Morales. Los hitos. Ves. Ves. Presenta. Ves. Aquí ensayamos las drogas. Déjala, déjala. Concentros de nueva vida. Los orientan para que nuestros hijos no caigan en las drogas. Oye. Escuelas mejor equipadas. Oye. Vamos a tallar. Rosas. Vamos a la de mamá. Con valor. Construimos los cimientos en México Seguro para ti Mamá, acá me gusta Este, este Este es mío